particularmente pasándonos al negocio de la montaña. Lo primero que leí a la empresa de la montaña, que hasta suena contraintuitivo, que la montaña es una empresa, pero lo es. Leí que pueden tener hasta ocho mil dólares de gasto en temas de equipo. Quiero primero tocar todo este tema de los gastos. ¿Cuánto? ¿De qué? ¿Por qué? ¿En dónde se va este dinero? ¿Y cuánto cuestan estas cosas y estas expediciones? Bueno, como te digo, realmente es más que un negocio, es una empresa. Porque es una empresa, requiere, como bien dices, ¿para qué? Porque para entrenarte, por ejemplo, en los volcanes aquí, pues tienes unas botas que son de media montaña, que te pueden costar, no sé, entre 300 o 400 dólares. Y dices, está bien, tienes un sleeping, que te va a costar igual otros 400 dólares, no tienes tanto problema. Una chamarrita, que en aquel entonces todavía la tengo. Bueno, para mí fue, ya sabes, cuando la compré. La voy a usar de diario. No, bueno, me va a dormir con ella. O sea, ahora sí de, apenas si me alcanzaba dos meses después de estar ahorrándole, no, o más. Este, y me costó 350 dólares, que para mí era un dinero, la, 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 la. O sea, en aquel entonces. Para subir montañas en México, en alguna en Estados Unidos, en Sudamérica. Pero después dices, cuando ya necesitas otro nivel, te monta, entonces ya es otro tipo de botas. Ok. Que ya te cuestan 900 dólares. Un traje de pluma que ya te cuesta 1000 o 1300 dólares. Solo lo que traes puesto. Y así le vas sumando. Y los lentes ya son mucho más caros. Y los guantes ya son mucho más especializados. Y entonces ya vas compensando lo que es el peso, con las fibras, con las marcas también, que son unas mucho más resistentes que otras. Obviamente, como yo siempre les decía, no, no voy a poner en juego mi vida. Entonces te puedes comprar unos mosquetones, unos, este, anclajes baratos. Se te rompen. Se te rompen. Tienes que estar realmente consiguiendo la mejor calidad porque tu vida va a estar colgada de un mosquetón o de un agarre o de un friend o de un, o sea, de lo que se necesite. Entonces realmente no escatimas en la calidad de tu equipo. Entonces, ¿en qué se va? Sí, es caro. Sí, sí es caro. Pero te digo, primero que nada es empezar a desgastar esas botitas de media montaña y luego ya unas botas plásticas. Después ya tienes que tener ciertos crampones, el piolet, etcétera. O sea, son cosas que van de alguna manera en un progreso. Claro. O sea, en lo personal, porque hoy día hay quienes dicen, yo me quiero ir al Everest y van y compran la lista y se gastan 10 mil dólares en una sentada porque no tenía nada de ese equipo. Entonces, alrededor de los 10 mil dólares es una locura. Te voy a ser sincera. Actualmente, como yo ya tengo muchas cosas de equipo, pero sí es caro. O sea, sí es un equipo caro. Si alguien entra de cero, claro. Pero si vas a comprar desde tus tiendas, si no tienes nada de equipo y lo compras de un jalón, sí, sí te sale muy caro. Pero la idea era estar comprando, como te digo, cosas de la mejor calidad que también tienen una durabilidad. Ahora, mi chamarra esa maravillosa que ya tiene conmigo 27 años y que, bueno, la tengo así de perfecta, la limpiaba, la cuidaba, porque te hace un esfuerzo bien grande para mí en ese momento comprarla. Hoy día, después de 27 años, ya pierde las propiedades de Gore-Tex, de transpiración, etc. Entonces, pues está súper bonita y súper bien cuidada. Pero ya no jala. Y si hay un cambio radical entre el performance de un equipo más caro y un equipo menos caro, o no más barato. Lo pregunto porque hay deportes en donde gastar más en el equipo es increíble. Y hay deportes en donde gastar más en el equipo es innecesario. O sea, fútbol, por ejemplo. Hombre, te puedes comprar los tacos más baratos. Es lo mismo. O sea, cambia ahí tantitito nada más. Pero hay deportes en donde cambia radicalmente. Pues lo que pasa es que, como te digo, en la montaña, pues es una disciplina, es una actividad en donde está tu vida de por medio. Entonces, pues no te la vas a jugar. Realmente sí. Por ejemplo, unos lentes sí necesitas que tengan el mejor protector UVB, UVA, que tenga todos los filtros solares. Porque en cualquier segundo, uno que sea más o menos bueno, aunque esté muy estilizado, muy fashion, la verdad es que se te quema la córnea. Entonces, no te puedes jugar eso. Entonces, sí hay una diferencia. Ahora, el día de hoy, actualmente también ha habido muchas marcas más que están mejorando las técnicas y que ya no es como tan exclusivo de una o de otra marca que antes podía dispararse los precios y las demás estaban muy por debajo. Hoy día ya hay un poco más de... Más de competencia. Pues sí, y de estandarización, de calidad, literal. Ok, me gusta. ¿Ves cómo regresaste sin darte cuenta? ¿Cómo funciona el negocio de un entrenador? El entrenador te cobra por día, te cobra un porcentaje de lo que ganas, se queda contigo, es parte de tu equipo, es como in-house o es como un freelancer que contratas. ¿Cómo funciona? Bueno, la verdad es que en mi caso yo me uní a equipos de montaña. O sea, tuve un entrenador que era un amigo y que después se convirtió en mi pareja, con el que nos uníamos a equipos de montaña como era el equipo del Club España que hacía montañas y que tenía pues una comunidad que practicaba esta disciplina, etc. Estaba el Club Alpino Mexicano, también que son clubs en donde se te daban ciertas instrucciones, tú pagabas el curso, te daban ciertas herramientas para hacerlo y había salidas en donde salías con los grupos y estaba el grupo también, el Cidlaltepetl. Entonces yo estaba en los tres y la verdad es que pues ahora sí que como siempre digo, en gerundio, ¿no? Haciendo y dándole. Era subiendo y bajando y subiendo y bajando y si no había salida con uno me iba con el otro, me iba yo. O sea, era estar practicando, practicando lo que nosotros decimos horas montaña. Era estar saliendo todo el tiempo con las herramientas que se nos habían enseñado. Yo leía mucho sobre técnicas de rescate. Si aquí no había un curso, por ejemplo, de cascada de hielo porque no había cascadas de hielo. O sea, había alguna en Ayoloco, en el Isla Siguatla algún tiempo, pero no era como que realmente pudieras hacer una cascada. Pero me ponía a leer, por ejemplo, los cursos que daban en Nueva Zelanda o en Estados Unidos o en Suiza para ver cómo, digo, eran las herramientas que yo tenía a través del estudio, a través de la práctica y de las oportunidades que tenía con estos grupos de montaña. Mi entrenador en concreto, pues era, digo, fue mi amigo, luego fue mi pareja y juntos estábamos, él siempre decía que él era autodidacta. Entonces, pues era estar aprendiendo y pues ahora sí que por leyéndole y buscando y tratando de ver qué es lo que te enseñaban los que en ese momento estaban subiendo las altas montañas. O sea, sí me leí muchos libros, sí me leí muchos libros. Bueno, pero todo, todo luego regresó. Todo, todo, todo es inversión. Particularmente de altas montañas, ¿qué otros costos hay? ¿Vas a subir el Everest? ¿Qué otros costos hay además del equipo en estas montañas gigantes que tú, pues bueno, ya las tienes, las coleccionas? No, a ver, está el equipo. Es que las cosas han cambiado ahorita en cuanto a cómo funciona la montaña. Actualmente, este, sí, tengo que ser honesta, desconozco muy bien, sé que ahorita te cobran un dineral y es este, y pues prácticamente te resuelven todo. ¿Quién te lo cobra o qué? Pues hay organizaciones que venden los, este, los ascensos a la montaña. Ok, o sea, como una agencia de viajes. Como una agencia, sí, es que es terrible decirlo así, pero sí, son agencias especializadas en donde te dicen, bueno, por tal precio te incluye a tu Sherpa, te incluye esto, te incluye tal, te incluye tal. Cuando, hace 28, 30 años que nosotros estábamos subiendo, pues tú tenías que administrar cuánto iba a ser lo de la comida, pensar dónde ibas a comprar, qué comida la comprabas acá, qué comida la comprabas allá, este, había que pagarle, por ejemplo, a los porteadores, que eso era un gasto adicional o lo que era la expedición. O sea, estaba el permiso de ascenso, estaba la comida, estaba el equipo personal de cada uno, el equipo en común, estaba todo lo que era el pago en aquel entonces a los porteadores, porque antes, por ejemplo, se te exigía que si tú contratas un porteador, que son estas personas que llevan la carga, tenían solamente que cargar cierta cantidad de kilos, pues tenías que darles botas, tenías que darles chamarra, tenías que equiparlos a ellos también de alguna manera, que hoy en día creo que ya no se hace, porque lo que pasó durante muchos años es que ellos iban en chanclas con las botas que tú les habías dado y no se las ponían, porque ellos llegaban y las vendían. O les ponían, no se cuenta, tú les comprabas una chamarra y ellos se ponían un plástico, como estaban acostumbrados, y llegaban y vendían la chamarra. Entonces, de repente, llegabas años después y veías tiendas de ropa de todo tipo, porque ellos no la querían usar, ellos preferían el ingreso. Entonces, todo eso implicaba también gastos, era obviamente el boleto de avión, pero bueno, estamos hablando de cuando ya finalmente vas a la montaña, te vas al Himalaya y quieres subir esa montaña, pero para poder llegar a esa montaña antes, lo que hacías era, oye, por lo menos, si yo quería llegar a 8 mil metros en el Choyu, en el 96, por ejemplo, previo a eso, pues yo me fui a Ecuador, a Bolivia, empecé acá, y pues todo eso es aviones, comidas, hotel, traslado, expedición, gastos, etcétera. Entonces, todo eso se iba sumando para poder llegar a la otra, o sea, no era como que, digo, hoy sí se hace así, de qué hago mañana, vamos a subir, no sé, el Everest. el Everest.